¡Gracias! 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 Caminaré en presencia del Señor. Séptima estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús cae por segunda vez. Bendita de la base de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el honor de la Santísima Madre al pie de la cruz. La Sagrada Biblia dice, Ya no parece un hombre, parece un ser destrozado. Pero ¿por qué se humilló hasta la muerte? Por eso Dios los glorificó más que a todos los demás. Oh Jesús, manso, humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los... No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De que Señor, ten misericordia de mí, las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Amén. Gracias. Gracias.